Los días de la Semana Santa podrían ser cruciales en el comportamiento de la pandemia para la ciudad de Morelia, lo cual incluso nos podría acercar al semáforo verde o generar una tercera oleada por contagios, por lo que el presidente municipal Humberto Arrón y Reyes llamó a ser muy cuidadosos con el tema de reuniones masivas, familiares y cuestiones religiosas que marca la fecha. Estamos muy preocupados porque en estas fiestas familiares y de cercanía familiar hemos tenido consecuencias graves como las de Navidad y Año Nuevo y esperamos que ahora en Semana Santa los ciudadanos, después de la experiencia triste que tuvimos del descuido de fin de año, ahora actuamos con mucha mayor responsabilidad, entonces pedirle a todas las morelianas y los morelianos que seamos muy cuidadosos, que todavía vivimos días de guardar. Son estos días de guardar, no tan solo por el tema del recogimiento que la religión, todas las religiones recomiendan en estos días, sino también porque la pandemia todavía demanda de nosotros una actitud mucho más responsable y todavía no de fiesta abierta y desmedida, sino que tengamos una actitud de mucha prudencia y de mucho cuidado en estos días, porque los científicos auguran que si no nos cuidamos puede venir una tercera ola, tal vez mucho más fuerte que la segunda. Entonces estamos en una disyuntiva, si nos cuidamos podemos pensar que abril estemos ya acariciando los números para un semáforo verde y el regreso pleno a la normalidad y si nos descuidamos se puede dar el fenómeno de una tercera ola de consecuencias lamentables que nadie desea. Arrón y Reyes además mencionó que a fin de evitar que se realicen procesiones masivas o cualquier evento relacionado con la Semana Santa, ya listan un operativo interinstitucional para cubrir las colonias populares y barrios donde se tiene más arraigada esta tradición. Sí, claro, como ustedes vieron mantuvimos cerradas las plazas, le hemos pedido tanto a las autoridades religiosas como a nosotros mismos que no se permitan las procesiones que se acostumbren en esta época, vamos a tener operativos especiales en las colonias y los barrios populares donde más se acostumbra esto y sé que ya la iglesia está haciendo llamados para que misas y demás se hagan a través de los medios digitales para evitar las concentraciones, las altas concentraciones y que ya o no ha permitido, para no decir la palabra prohibición, de que se hagan estas procesiones que se hacen en esos días. ¿Cuántos elementos estarían participando, presidente? No, pues los nuestros todos, pero vamos a ver el operativo conjunto con el gobierno federal a través de la Guardia Nacional en la 21 zona, con el gobierno del estado y nosotros y vamos a ver qué grupo especial es el que queda constituido. Por lo pronto toda la policía municipal estará volcada a cuidar que no haya ningún tipo de desbordamiento. El presidente municipal agregó que ya han tenido acercamientos con las autoridades eclesiásticas para controlar el tema, quienes en todo momento han colaborado con las medidas de mitigación del COVID-19. Josué Vidales en las imágenes, Amairani Gutiérrez, Noti 13.